Pues yo aquí se lo veo por parte de doña Ana, defendiendo los intereses del gobierno de España. Porque cuando usted dice, discúlpeme, voy a hablar 10 segundos sin que me interrumpan dos mujeres que me salen fatal y interrumpir a dos mujeres. Igual que la tuya, la tuya, la tuya, no será la tuya. Cuando se dice que la Guardia Civil tiene suficientes recursos, cuando yo, entre otros muchos, Daniel Esteve, mi amigo de Desocupa, estamos literalmente pagando en nuestro bolsillo los trajes y básicamente las protecciones antibalas, porque no tienen ni siquiera para chalecos antibalas, de qué estamos hablando. Hombre, es que no es cierto. ¿Que no es cierto que la Policía Nacional y la Guardia Civil de este país no tienen chalecos antibalas? No, no es cierto. Bueno, cualquiera de que esté viendo este programa, Policía y Guardia Civiles, podéis escribir un e-mail diciendo cuántos de vosotros os quejáis porque no tenéis equipamiento suficiente, porque vuestros coches de patrulla son basura, descatalogados de hace más de 20 años, o porque, por ejemplo, nos pedís chalecos antibalas. O sea, yo he oído a una comisaría entregar chalecos antibalas, mi amigo Daniel Esteve, Desocupa, también. Que usted me niegue, que la Policía y la Guardia Civil tienen todos, perfectamente, su chalequito antibalas me parece de chiste. Me parece vergonzoso y me parece casi criminal, que usted miente de esta forma. Hombre, ya lo sé, que la palabra criminal contigo va unido a casi todo. Bueno, es usted la que me acusa de sentencias que no existen. Hasta en un yogur sería criminal si no fuera de color azul, ya sería criminal. Para mí en Colombia da igual, como si es rojo. Sí, da igual. Pero usted cree, ¿por qué han desarticulado ese grupo de élite de la Guardia Civil? Yo tengo mis sospechas y mis indagaciones, intento evitar afirmar cosas que es de las que no tenemos. Sí, lógicamente, si tuviéramos las pruebas iríamos a la segunda. Claro, me encantaría tenerlas. Nosotros tenemos las limitadas. Vamos a utilizar una premisa. Si han detenido a 12.000 narcotraficantes, han detenido 35 toneladas de cocaína, 2 millones de toneladas de hachís, multitud de planeadoras, multitud de coches de combustible, etcétera, que está parado en ese momento en el narcotráfico y deciden desarticular ese grupo, que es un auténtico valladar, contra los narcotraficantes. Porque un gobierno que le pagamos impuestos para detener el narcotráfico, desarticula a un grupo que está parando el narcotráfico y que está teniendo resultados excelentes. Le aseguro que no por pequeñas deficiencias internas, como aquí se insinúa. ¿Cuánto cuesta la cabeza del jefe operativo? De esta unidad. ¿Cuánto cuesta? En los últimos 20 años, ¿cuántos grandes narcotraficantes han podido huir gracias a los sobornos que han recibido diferentes jueces y diferentes magistrados en este país? Es que de eso no se habla. Es que, obviamente, el dinero que riega el narcotráfico en España es muy fuerte. Es que cuando hablamos de que EFE anuncia, o los medios de comunicación anuncian, que se ha detenido al líder de una gran mafia de la droga en el sur de España, en Málaga o en Alicante, lo vemos como si solo fuera el líder de la mafia. Hombre, si están aquí los albanocos sobares, si están aquí las mafias del sur de Italia, si están aquí las mafias rusas en el norte, que son los que trafican sobre todo con el tráfico de armas, etc. Cuando tenemos aquí a magistrados de la Audiencia Nacional, que hemos publicado sus audios, hablando del margen que se llevan, porque les han tocado un caso de la mafia rusa y cobran comisiones, que esto no es una teoría mía, estos son audios de horas de conversaciones de comida entre magistrados de la Audiencia Nacional de este país. Y cuando tenemos esa corrupción, que literalmente carcome todo el Estado, normal que se cargue al jefe del operativo que los está perjudicando económicamente, me parece. Vamos, lo raro es que no lo hayan matado. Gracias.